El Centro de Acopio Tiene, ahora sí que, economía en su casa y están pidiendo ayuda. De hecho, bueno, somos un grupo de veracruzanos, ayudando a los veracruzanos, ¿no? ¿Cuántas personas estamos aquí? Bueno, ahorita está mi compañera Sandy Salinas, otra chica que vino a apoyarnos. Y bueno, pues es que son muchas personas las que se unen a apoyar con los víveres, ¿no? ¿Desde cuándo se instalaron y hasta cuándo estarán? Bueno, nosotros estamos hoy y se han estado haciendo en diferentes lugares con Eli, ¿no? Eli se llama la del gimnasio. Empezamos con ella convocando a que la gente apoyara. Y de ahí, bueno, han replicado al Vasco también en Guisazulla, en Oasis. Y ahora, bueno, me tocó a mí aquí para apoyarles también a conseguir víveres para armar paquetes de ayuda. Si la gente quiere ayudar a donar, ¿dónde puede hacerlo? ¿A qué dirección o qué número de teléfono? Bueno, aquí en la casa de usted, bueno, pueden pasar a Leonardo Pasquel, 1445, entre Pánuco y Calle 3. Estamos en Río Medio. Y si no, bueno, pues a mí me puede contactar por el Face como La Cocadita de Oro. A ella como Sandy Salinas. Y bueno, nos pueden localizar por medio de las redes sociales. Gracias.